Somos gente fantástica. Fantástica. ¡Oyentes fantásticos! Es un placer recibirlos en estas ondas tan culturales. Les adelanto que hoy tenemos un programa muy movidito. Por aquí pasarán los lanzamientos musicales que lo están petando en nuestras playlists. También entrevistaremos a la danza, el teatro y la literatura. Y como no podía ser de otra manera, por nuestros micros también estarán los conciertos y exposiciones. Sean ustedes bienvenidos a la Agenda SGF Calufa Edition. ¡Comenzamos! Empezamos con los temas musicales que no podemos parar de escuchar. Te cedo mi suerte, tienes el control Hazme sentir la pena, hazme sentir dolor Agonei, no vamos a oponer resistencia. ¿Para qué? Caer rendidos ante tu nuevo single es un placer para nosotros. Me elevas, me envenenas, me cubres con tu olor Respondes con tu lengua, tu voz me aparte en dos Redención es dejarse llevar, fluir, liberarse, aceptarse a uno mismo y dejarse guiar por el deseo. Entre láseres rojos y bocanadas de humo, el cantante nos incita a bañarnos en nuestras más profundas pasiones. Sabemos que están deseando escuchar su próximo álbum, así que ya tienen adelanto con el que ir aguantando. Bendita sea la vida por permitirnos presenciar colaboraciones como esta. ¿Qué vas a saber, a saber, si ayer me hundiste? Solo era cuestión de escuchar y no lo hiciste Lobos, lesbian y amaral se reunieron en el estudio y como era de esperar, nada podía salir mal. ¿El resultado? Su nuevo single titulado ¿Qué vas a saber? Si le somos sinceros, lo único que sabemos es que nos ha encantado. Luego puse una canción alegre y triste Cuando te fuiste Cuando te fuiste Para olvidar Para olvidar Cantarle al amor está bien, pero crear un himno para la amistad es aún mejor. A veces nos cuesta empatizar y comunicarnos con aquellos que más necesitamos. Calma, porque a partir de ahora tendremos esta letra para expresarnos. ¿Qué vas a saber, a saber, qué vas 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 a saber? Cláusula 1, ambas partes, reconocemos y manifestamos que estamos totalmente enganchados a este contrato Bajemos la tensión y subamos al balcón, bailemos otro rato Quiero empezar de cero, olvidarnos de todo y renovar el contrato Y si me han visto de fiesta, voy para buscarte y no encuentro el reemplazo Tranqui, vamos paso a paso En este nuevo documento musical vale la pena cantar hasta la letra pequeña Maluma Baby, aceptamos todos los términos de tu nuevo single Es más, la parte oyente manifiesta que esta cumbia es de su total agrado Una preguntita, ¿dónde hay que firmar para conseguir más temas como este? Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Si estoy en la disco me paso aborrecido Ta cabrón que aún siga pensando en ti Gente fantástica, si el género de misterio es su favorito, esta es su obra El multimillonario Aristides Leónides muere envenenado y toda su familia son sospechosos ¿Se vienen a investigar conmigo? El secreto de los Leónides es una obra teatral de suspense e intriga La obra está basada en una novela de Agatha Christie La casa torcida Y nosotros la hemos adaptado y hemos hecho El secreto de los Leónides Todo sucede alrededor de una familia que ha habido un asesinato Y tienen que averiguar, en este caso el detective Charles, quién ha sido de todos los miembros de la familia que viven juntos El público se va a encontrar una obra que desde que entras hasta que te vas te tiene agarrado a la butaca Porque no se sabe quién es la persona El detective se encarga de hacer entrevistas y va pasando un personaje tras otro, un personaje tras otro Eso le da mucha frescura a la obra porque es muy dinámica Y de cara ya al final cuando ya se va resolviendo quién fue Hay una escena muy potente, por decirlo así Que hay un colchoncito de música inquietante De fondo que te pone nerviosa porque entre la acción, la música y lo que estás viendo Es lo que queremos generar en el espectador Es increíble que no esperara Tenía 86 años y lo asesinó a sangre fría El público se va a encontrar un grupo de teatro amateur Que son maravillosos, que han trabajado muchísimo Que son muy buenos actores y que están muy ilusionados con este proyecto Bueno, hace 10 años perdí una partida de póker con cierta gente Y mi padre vio eso como una oportunidad para mantener más rayas Eso nos trajo aquí Bueno, eso junto a otros fracasos, claro Les animo a que vengan a verlos porque de verdad que no se van a arrepentir Lo conocí en Egipto, me salvó la vida, ¿no es así? Así es, se le escapó un caballo hacia las pirámides y tuve que pararlo ¿Qué? ¿De qué se ríe? A Sofía no se le ha escapado nada en toda su vida Gente fantástica, si ustedes le dan la espalda a alguien, ¿qué quieren hacer? De alguna manera le quieren mandar un mensaje De alguna manera quieren reivindicar algo Bueno, pues eso es lo que hace Alexander Georgiev en la pieza que estamos viendo en este momento Es para nosotros un placer colarnos en uno de sus ensayos Atrás es una coreografía, solo coreografía Y el otro es una conferencia performativa que se llama Anal Body, Anal Politics La pieza y la obra en general de Alexander nos interesa mucho porque a nivel coreográfico Es bastante innovadora, pero también a nivel político Porque plantea una perspectiva para trabajar que como no es la normativa No es la que está siempre frontal, no es la que siempre escuchamos De esto siempre hablando tanto a nivel coreográfico como a nivel de pensamiento Lo hace como de una manera muy académica, ¿no? Donde pues lleva mucho tiempo trabajando con filósofos, con politólogos Con gente no solo del ámbito de la danza, sino también del ámbito del pensamiento crítico Con este trabajo no puedo cambiar el sistema No estoy alucinando, pero puedo proponer una propuesta que es más romántica, más suave Atrás no plantea como quitar la parte frontal Sino dar una oportunidad a ver el cuerpo y a ver la vida desde una perspectiva mucho más amplia que la que tenemos Y eso es también un ejercicio de amor, ¿no? De un amor más completo y no solo desde una única perspectiva La joven orquesta de Gran Canaria se va de gira por la isla bajo la batuta del maestro Giuseppe Gil Vayan tomando nota de dónde hacer paradas y fondas La gira de verano de la joven orquesta de Gran Canaria es realmente un hito histórico La importancia de las jóvenes orquestas realmente son, yo diría, el motor de la industria de la música clásica Aparte de ser la cantera, es el motor que proyecta Es realmente donde han salido muchos chavales, muchos niños y niñas que han estado estudiando fuera Y que después de 5 o 10 años han vuelto a la isla y ahora mismo son profesores O están en España o están en Europa Yo creo que es un orgullo de la Filarmónica tener una academia como tienen y tener esta joven orquesta A mí me parece un orgullo poder formar parte de esta orquesta Poder disfrutar yo misma de mi violín y disfrutar de la música con gente que también disfruta la música como yo, que la apasiona Más o menos somos unos 45 componentes de la orquesta, entre 13 años y 21 años En estos conciertos vamos a escuchar un programa muy variado Todo el mundo conoce el amanecer, el final apoteósico El público no se tiene que perder estos conciertos porque van a tener una experiencia íntima con la música clásica Y les va a sorprender el talento joven canario Las canciones son a la memoria exactamente igual que los perfumes También nos evocan personas, momentos, lugares Yo quiero saber qué canciones aprietan el gatillo que disparan la memoria de nuestra gente Por ejemplo, ¿qué canción es la que te recuerda a un gran amor? Bueno, pues por mi pasión en lo gráfico y folclórica, pues... Aire de Lima, de Ingenio o La Isla de la Paría Me evoca una amalgama de sensaciones, emociones, cariño, ternura, amor Y por supuesto recuerdo a mis padres y a mí Pues la amistad también es una forma de amor, ¿no? Entonces, pues te voy a decir, se va aquí y lo demás de Amara Me recuerda a los amigos de la universidad, de la complejidad, de salir juntos, el cachondeo Pues la canción que yo recuerdo, que no se me va de la mente Porque se leía mucho a mis abuelos, Contigo en la distancia Y ahora que no los tengo, hace muchísimo que no está Pues siempre que lo oigo me recuerda a ella Contigo a la distancia, amada mía Es tu amor A mí más que canción, Manolo Escobar me recuerda a mi madre Porque desde niña siempre la he oído cantar las canciones de Manolo Escobar Mi carro me lo robaron Estando de romería Mi carro me lo robaron Forasteros fantásticos ¿Han visto algún forajido por la zona? Tengo entendido que están planeando saquear nuestras tabernas culturales Seguimos No me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona, montando pollón Silvia, mira a ver si consigues atrapar al romance con este lazo Ay, el amor Es bonito y complicado a partes iguales Y si no, que se lo digan a los protagonistas de Goodbye Love Y tarde o temprano acabamos coincidiendo Pues yo ya no estoy tan segura de eso Incluso un día podría fingir que no me conoces Pero cariño ¿Qué cosa se te ocurre? Sabes muy bien que yo te quiero En esta historia tres parejas harán frente a los entresijos de su relación Cupido, pórtate bien con ellos Tú no serás capicúa, ¿no? No Soy cupido Mira, por casualidad tú no sabrás qué número salió anoche en la lotería, ¿no? El 11.211 ¡Capicúa! Un segundo Ahora que hemos mencionado el Goodbye, el decir adiós Nos hemos acordado de un taller que también despide su temporada Nos hemos reunido cada viernes en la biblioteca para leer libros, para volcarnos en sus letras y para divertirnos haciendo manualidades en familia Esta semana llega la última del año y no estamos preparados para que se acabe El verano será la temática sobre la que versará su última página Nos han chivado que se celebrará en la azotea de la Biblio Así que cerraremos la temporada por todo lo alto Nunca mejor dicho Los viernes en la biblioteca consisten en que contamos unos cuentos a los niños y después pasamos a realizar una manualidad Este viernes en la biblioteca es importante porque es el último del curso y para finalizar vamos a hacer un viernes en la biblioteca expandido es decir, va a ser más largo de una hora y media aproximadamente y contaremos cuentos como hemos estado haciendo hasta ahora También habrá música y está relacionado con la temática del verano Ven a darle la bienvenida al verano en la biblioteca Amantes de los festivales Este verano no se van a poder quejar Aquí les va otro eventazo más para la lista Señoras y señores fantásticos Ritmos del mundo ha vuelto Y sobre su escenario podremos escuchar al gran Mike Towers Baby Mike, la playa del inglés ya la conoces Así que súbete de nuevo a la furgo y cógete un barco para Tenerife Estamos deseando que se nos suban las pulsaciones con tus grandes hits No guarden aún las ganas de fiesta Toca sacarlas de nuevo Tienen una cita con el electrofolclore en el concierto de Mestiza Una dupla de DJs que nos pondrá a saltar y a bailar Música electrónica y flamenco Bela y Pete y Vernon pinchan como los ángeles Así que prepárense para subir a los cielos ¡Sí, tiempo, ¡ah! Música 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 Cultura Te toca salir al aire libre en 3, 2, 1, ¡ya! Música El Temu da Fe es un festival de arte de calle que este año cumple su 28 edición y que aglutina todas las disciplinas de teatro, música, danza, circo Tiene el poder de transformar esta ciudad en escenarios de teatro naturales Este año tenemos 32 compañías, 3 internacionales, 8 canarias y 19 nacionales que nos van a traer propuestas de todo tipo Lo bueno del Temu da es que es un festival que está hecho para todo tipo de público Es un festival familiar donde las propuestas pueden ir desde los más pequeñitos hasta los mayores Y podemos disfrutar de un gran festival hecho para todo el mundo y para que todos participen Música Hola gente fantástica, ¿qué tal están? Soy Germán López y quiero recomendarles la lectura de este libro que he descubierto hace algunas semanas El niño de Fernando Aramburu Música Música Me parece una lectura apasionante, algo dura ya que va en torno a la muerte Y de cómo basado en un hecho real en el País Vasco en los años 80 De la explosión de un colegio y la muerte de muchos niños Cómo cada miembro de la familia va gestionando esa emoción Y cómo se van desarrollando las vidas de cada uno de ellos a través de ese acontecimiento tan duro A pesar de ello, la lectura es apasionante, muy emocionante y engancha desde la primera página Así que espero que este verano coincidamos en la lectura de este libro No les depelo más porque quiero que lo descubramos juntos Música Dicen que la materia no se crea ni se destruye Solo se transforma Pues imaginen lo que pasa si cae en manos de artistas como Chirino Música Homenaje a la música, la sonoridad de la materia Reúne más de 50 obras de diversos autores y técnicas Todas relacionadas con la música y su influencia en el arte Les aseguramos que se sentirán como en una jam sesión de artistas Y con Martín Chirino de DJ Residente Homenaje a la música, sonoridad a la materia Es una exposición que reúne por primera vez el conjunto de obras que dedicó Martín Chirino a la música como homenaje a lo largo de su vida Lo especial de esta exposición es que en pocas exposiciones vamos a reunir el grupo completo de la serie que Martín Chirino realiza En este caso hemos reunido todas y las hemos contextualizado en el tiempo y en el espacio Desde el cubismo pasamos también a las neovanguardias Tenemos a Juan Hidalgo, Picasso, Juan Gris, Dalí, Óscar Domínguez En total son como los 55 piezas las que hemos reunido en esta exposición Música Mis niños, ¿ustedes han subido alguna vez a Chihuesque? Ese pueblo es de lo mejorcito de toda Canaria Y los contenidos de su televisión no los encuentran en ningún otro lado Dos amigas para siempre en un mundo de hombres y nadie nos podrá separar Allí vive la familia de los Power Wanches y son unos grandes Power Robot, ¡ataca! Si quieren conocerlos, pásense por el show de Skets del supositorio Esos chiquillos te hacen reír lo que no está escrito ¡Estás loco, César Augusto! ¡Esa mujer no es para ti! ¡Está a otro nivel! ¡Olvídala! Chorizo de Teror Soy tu padre ¿Ustedes se imaginan una representación deformada de nuestras islas? Con eso lo decimos todo, para que se hagan una idea Está hasta el crack de Papa Caniche También conocido como el cantante puertorriqueño de respetón Ah, y tampoco faltan concursos como 1, 2, 3, ofenderte otra vez Ni debates como los que se dan entre Eustaquio Parcelas Junior Y el eterno líder de la oposición, Abelardo Retamas Todo dicho, nos vemos en la parrilla de programación de Chihuesque TV Aquí, en Televisión Canaria No te lo pierdas, Chihuesque TV Plus Con todas las cosas que te gustan La telenovela Cataratas de Pasión Los consejos deportivos de Whistrol Y un montón de... Los deportes más extremos Y un montón de cosas más que te van a encantar Señor presidente, tenemos que hacer algo Pues, mi gente, hay que llamar a los Power Wanchies Respondes con tu lengua, tus ojos me aparecen dos Redención 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 Redención